Alimento para nuestro camino que nos viene del amor divino tan vivo bajado del cielo que nos da paz y consuelo. Yo soy el pan que da la vida eterna. El que cree en mí ya no tendrá hambre ni sed. Alimento para nuestro camino que nos viene del amor divino tan vivo bajado del cielo que nos da paz y consuelo. Yo soy el Dios que cura tus heridas. Al que viene a mí le aliviaré pena y dolor. Alimento para nuestro camino que nos viene del amor divino tan vivo bajado del cielo que nos da paz y consuelo. Vengo a invitar al pobre marginado a participar en mi banquete de salvación. Alimento para nuestro camino que nos viene del amor divino. pan vivo bajado del cielo que nos da paz y consuelo.